Haku es una forma de hacer comida japonesa tropicalizada. Son bolas de arroz al estilo japonés, estilo Gohan. Pueden traer desde bistec, chuleta, pastor, pollo, camarón, salmón, pulpo. No vas a comer una Haku y te vas a ver a lo mismo de la otra. También tenemos una Haku vegetariana e incluso vegana. Aquí tenemos para todos los gustos. Sumo es un concepto totalmente nuevo en México. En el cual amalgamamos dos de los grandes platillos tradicionales, tanto de Japón como de América, que son el sushi y las alitas. Tenemos 16 tipos de rollos. En el sushi caliente tenemos toda la variedad de rollos tempura, rollos empanizados. Y en los rollos fríos tenemos todos los que van cubiertos, ya sea con mango, aguacate, algunos con salmón y otros que son los tradicionales, como el California o el Philadelphia. Aquí la idea principal inició con vender buenas cosas de calidad a un buen precio. Por eso se llama Mura First Sushi. El que más pide la gente yo creo que es el spicy tuna, que por fuera tiene cubitos de atún con la salsa spicy. También piden mucho el sasuke roll, que por fuera viene mango y aguacate. Los empanizados se piden mucho, son muy ricos. Hay de manchego por dentro, hay de beef, de carne de rachera, de tampico por dentro, de camarón. Entonces, pues está delicioso. La verdad, todo está delicioso. Ginambo es un concepto japonés, 100%. Nuestros condimentos son de importación, la mayoría. Dentro del yakimeshi tenemos uno que es la especialidad del ginambo, que es a base del arroz con verduras, queso philadelphia, salsa tampico y salsa shirasha. Y es la combinación de nuestra especialidad, que se llama yakimeshi ginambo. Es el concepto nuevo que nosotros manejamos, el concepto de tomar los rollos de nuestra banda. El rainbow es una combinación de sashimis, que lo hace ver un poquito tropical. El otro es un tsunami que ven envuelto en cangrejo. Con un topping de tampico, lleva salsa tom yum y salsa de anguila. Fue el volcano maki, ese es un rollo que por dentro lleva aguacate, queso y camarón capeado. Por fuera lleva chispas tempura y va saciado con chipotle y salsa teriyaki. Lleva cebollín y masago. El empanizado, que es el torikatsu, ese por dentro lleva lo que es queso crema, queso manchego. Lleva calabaza, zanahoria y pimiento marrón. Va empanizado y ese es un rollo tradicional. Lleva calabaza, zanahoria y pimiento marrón.